Hey, ¿qué más mis Gutenberg? Espero se encuentren bastante bien. Vamos a continuar con lo que viene siendo esta grandiosa serie. Espero estén disfrutando de la maratón del día de hoy y de ser así, recuerden apoyar el contenido con un super genial like. Estamos a 23, falta poco para que sea 24 realmente, ya son casi las 12 de la noche. Y no creo poder grabarles la maratón de 6 capítulos diarios que están acostumbrados. Recordemos que por estas fechas justamente estamos todos ocupados con los corre-corre, especialmente si tienes niños, ya sabes a lo que me refiero, con los juguetes y todo ese tipo de cosas. Así que voy a tratar de grabar la mayor cantidad de capítulos posibles para acá, para el canal Zero Anime Gamer y quizás, si me alcanza el tiempo, algunos para el canal del Gutenberg. En el canal del Gutenberg Romain se viene una maratón de Honsuki no Gekokuyou que la grabé el día de ayer, la tengo ya subida, me falta hacerle las portadas y las empiezo a liberar el día de mañana. Antes de empezar, a todas estas, muy felices navidades, espero estén pasando un muy buen tiempo de gracia con su familia, que es lo más importante al fin de cuentas. Y como siempre, espero estén disfrutando de este contenido y de ser así, apóyennos con un genial like. Bien, habíamos quedado anteriormente en que nuestro protagonista se encontraba visitando lo que era el museo real y vimos varios acontecimientos relevantes para lo que es la trama principal de la historia en este aspecto. Sin duda alguna, la historia de cómo era el realista para construir el reino ha ido evolucionando de una forma bastante divertida, bastante interesante. Y ahora estamos con esto que se llama Sorpresa, la nostálgica contra el futuro. Vamos ya con lo que vendría siendo la segunda parte. Y vemos cómo nuestro protagonista ha ido retomando, o reconstruyendo mejor dicho, lo que es la mejora de la clase pobre del reino. Su objetivo, por supuesto, es como crear una especie de Japón moderno, o Japón en este mundo de Isakai, donde todas las personas tengan un sistema de salud que pueda cubrir sus necesidades. Y más que todo, lo más importante es evitar la aparición de enfermedades virales que puedan infectar a toda la población. Siendo algunas las acciones de nuestro héroe, de una forma u otra están revolucionando este mundo. Bueno, ya sin nada más que decir, vamos a dar inicio al resumen. Espero lo disfruten. Volumen 4 Capítulo 5 Sopesar la nostalgia contra el futuro Parte 2 Pero antes de que pudiera hacer eso, primero necesitaba que las personas tomaran conciencia de la existencia de bacterias y microorganismos que no podían ver. Pero, ¿cómo puede la gente estar al tanto de algo que no puede ver? Preguntó Licia. En este mundo, hay personas que saben sobre bacterias y microorganismos, o más bien, una raza que sí lo hace, dije. Cuando esa raza se enfoca con su tercer ojo, pueden ver microorganismos que normalmente no podrías ver. Alisté su ayuda. Un tercer ojo, ¿te refieres a la raza de tres ojos? Preguntó Licia y asentí. La raza de tres ojos. Eran una raza que, como era de esperar por su nombre, tenía tres ojos. Vivían en las cálidas tierras del norte del reino. Su rasgo definitorio era que, además de los ojos estándar izquierdo y derecho, también tenían un tercer ojo en una posición ligeramente más alta en el medio de la frente. Estaría bien imaginarlos luciendo como Tien-Shin o Suksherakyu, pero no era realmente un globo ocular como ese. Ese ojo era pequeño y rojo. A primera vista, parecía que una joya estaba incrustada allí. Licia dejó escapar un suspiro. Estoy sorprendida de que hayan aceptado ayudar. He oído que su raza odia tener contacto con extraños. Parece que la razón de su xenofobia proviene de ese tercer ojo. Los tres ojos podían ver cosas que otras razas no podían ver. Parecía que esa había sido la razón por la que habían llegado a rechazar a los forasteros. Los de tres ojos podría decir si alguien tenía buena higiene o no de un vistazo. Eso los convirtió en auténticos monstruos naturales y habían comenzado a evitar el contacto con otras razas tanto como les era posible. Además de eso, con ese tercer ojo, los tres ojos habían aprendido de la existencia de bacterias. Sabían que eran la causa de enfermedades que no podían tratarse con magia de luz. Sin embargo, no importaba cuánto los tres ojos insistieran en esto, las otras razas que no podían ver la bacteria no les creyeron. En un mundo lleno de supersticiones, incluso si hablaban la verdad, podría parecer que estaban tratando de arrojar al mundo al caos con alguna nueva teoría dudosa. Debido a eso, los tres ojos habían llegado a odiar el contacto con otras razas y habían desarrollado su propio sistema independiente de conocimiento médico y práctica solo para su propia raza. Cuando se trataba del estudio de las enfermedades infecciosas en particular, su ciencia médica se adelantaba siglos a este mundo. En este mundo en el que se pensaba que los humanos y los hombres bestia habían vivido largas vidas y llegaban a los 60, los tres ojos. Que originalmente tenían la misma esperanza de vida ahora vivían en promedio 80. Así es como yo, como alguien que sabía lo que decían que era la verdad, pude organizar conversaciones y solicitar su ayuda, dije. Con eso hecho, para demostrar sus habilidades, creé un sistema que permitiría a otras razas ver bacterias y microorganismos. En otras palabras, un microscopio óptico. Este mundo ya tenía lentes. Tenían gafas, después de todo. Por lo demás, dibujé un diagrama de cómo recordaba vagamente el funcionamiento de un microscopio, y los académicos y los artesanos lo habían creado para mí. Ese microscopio óptico había demostrado que los tres ojos estaban diciendo la verdad. Pero, hombre, los tres ojos realmente son increíbles, dije. Nunca hubiera imaginado que ya habían desarrollado antibióticos. Antibia y ópticos. Sustancias que evitan que las bacterias se multipliquen, como te dije. El famoso ejemplo sería la penicilina, supongo. Quiero decir, incluso un estudiante de... Humanidades como yo había oído hablar de eso. Aunque era conocimiento que había recogido del manga. Fue extraído de un molde de color azul verdoso, creo. En el caso de los tres ojos, estaban extrayendo los suyos de una especie especial de criatura de baba que podría vivir en condiciones insalubres. Eran una subespecie de gelin, y tenían el mismo tipo de forma que las limos de metal líquido. No tenían nombre, pero había aprovechado esta oportunidad para bautizarlos como... Gelmedix. Por lo que había oído de sus efectos, no había dudas de que era un antibiótico, pero si bien era similar a la penicilina, también podría ser muy diferente. Por cierto, los tres ojos simplemente llamaron a esta droga, la droga. Parecía que iba a ser confuso en el futuro, así que había usado mi autoridad como rey para darle el nombre de... Tres ojos. Era la medicina de la raza de tres ojos, así que acorté eso para... Tresellerina. Quiero decir, habría estado bien llamarlo la droga o la píldora, pero como ex. Persona japonesa, siempre he estado pensando en drogas completamente diferentes. Este, tresellerina, o si, preguntó Lysia. Evita que la bacteria se multiplique, pero ¿para qué sirve eso? Es una cura para enfermedades infecciosas, dije. Básicamente, se puede pensar que es una droga milagrosa que trata enfermedades epidémicas y evitará que las heridas se infecten, supongo. Tratar enfermedades epidémicas. Puede hacer eso. No podría culpar a Lysia por sorprenderse. Si bien los tratamientos médicos de este país, en particular, los tratamientos regenerativos, podrían estar, de alguna manera, limitadas, por delante. De la ciencia moderna, en general, estaban en el mismo nivel que Japón en el periodo Edo. Cuando se trata de enfermedades infecciosas, beben test medicinales, tratando de aliviar los síntomas. Sin embargo, con los antibióticos, fue posible tratar la causa subyacente de las enfermedades hasta cierto punto. Lysia pareció desconcertada. Eso es terrible. Hemos pasado por alto una droga increíble como es a todo este tiempo. Bueno, las otras razas no reconocieron la existencia de bacterias y microorganismos, por lo que incluso si los tres ojos te hubieran dicho que los antibióticos podrían combatirlos, probablemente no los vas a creer. Si lo cambias, los tres ojos solo pudieron encontrar esta forma de combatir las bacterias porque podían verlas. Entonces, ¿podemos producir en masa este tresellerina? Preguntó Lysia, buscando desesperadamente escuchar más. Sí, podría entender cómo se sentía. Yo mismo tuve una respuesta similar durante las conversaciones con el anciano de tres ojos. Sin embargo, Carla y Oven, que nos miraban, se quedaron boquiabiertos de sorpresa por la forma en que Lysia estaba actuando. Asentí con la cabeza a Lysia. Todavía no tenemos la capacidad para eso, pero estamos aumentando lentamente la producción. Ya lo había distribuido al ejército cuando estalló la guerra con Amidonia. No lo notaste. Afortunadamente, nunca tuve que tomar ninguna. Ahora que lo mencionas, pensé que el número de muertes era baja dado el número de heridos en esa batalla. Eso fue gracias a tresellerina. Podría ser el caso, dije. Después de todo, una de las cosas que puede ayudar a prevenir es que las bacterias entren en una herida y lo empeoren. Increíble. Susurró. De todos modos, los tres ojos están cooperando plenamente y el país no tiene la intención de ser mezquino en lo que respecta a la atención médica. El cuello de botella más grande será la cantidad de gelmedics de los que pueden extraerse tresellerinas, pero gracias a Tomoe, solucionamos fácilmente ese problema. Las criaturas del limo, como los yelins, en realidad eran categorizadas como plantas y no podía comunicarse con ellas ni con los animales, pero de sus pensamientos, ella todavía había podido aprender su ambiente preferido y las condiciones necesarias para que se multipliquen. Ahora teníamos los gelmedics activamente multiplicando en sus áreas de cría. Nuestra hermana pequeña es demasiado conveniente, no, agregué. Claro que sí, dijo Licia. El público había comenzado a llamar a Tomoe la sabia princesa lobo, teniendo en cuenta los Rinosaurios, el ejército de orangutanes de Van, y ahora los gelmedics, no había duda de que estaba haciendo honor a ese nombre. Y, bueno, en ese sentido, nuestro país está en medio de una revolución médica e higiénica, y una parte de eso fue arreglar estos barrios pobres, Entonces, dije, derribamos las casas viejas para mejorar la luz del sol y el flujo de aire. Mientras estábamos en ello, eliminamos a los criminales y las drogas ilegales, lo que fue limpiar el área de una manera diferente. Hicimos que todos los residentes se mudaran a cabañas nuevas y prefabricadas. Las cabañas son pequeñas y estrechas, pero son gratis. Además de eso, al hacer que trabajen en la limpieza de la ciudad, podemos apoyarlos financieramente y administrar la higiene de la ciudad. Estás haciendo todo tipo de cosas, eh. No te estás presionando demasiado, ¿verdad? Preguntó Licia, pareciendo preocupada. Puse una mano sobre su cabeza. Es una lucha, sí, pero es gratificante. Puedo ver la ciudad y el país reconstruidos como quiero. Que sean. Si el resultado es que más personas sonríen al final, mejor. Bueno, está bien, entonces, dijo. Pero si hay algo que pueda ser por ti, solo di la palabra. Por supuesto. Voy a contar contigo. Licia y yo no sonreímos ampliamente. Pero así como estábamos de buen humor. P-S-H-H-H-H. De repente, escuchamos un sonido como el aire que se escapa de algo. Cuando miré hacia adelante, preguntándome qué podría ser, vi a alguien con un gran barril en la espalda usando un cilindro de metal en el extremo de una manguera que se extendía desde ese barril para rociar una especie de neblina en el suelo. Esa persona era una mujer de aspecto exótico con una piel no tan oscura como una elfa oscura, pero aún morena, y cabello rubio. Ella parecía estar en sus veintitantos años. Probablemente era hermosa y tenía una figura bien formada, pero con la máscara triangular que llevaba sobre la... Cara y el cañón colgando de su espalda, todo se desperdició. La frente de esa mujer tenía el tercer. Ojo único para la raza de tres ojos que brillaba en él. Jejeje. Jojojo. Ajajajajaja. La suciedad será esterilizada. Después de esa risa de tres etapas, la mujer roció con entusiasmo la tierra y las cabañas con algún tipo de neblina. Esa escena demasiado increíble dejó a Alicia, Carla y Oven sin palabras. En cuanto a mí, sentí que mi cabeza empezaba a doler de nuevo. ¿Qué estás haciendo, Gilde? Pregunté con cansancio. Su nombre era Gilde Nord. En una muestra de agradecimiento por nuestro apoyo y la redención de su honor, los tres ojos nos la prestaron para ayudar a reformar nuestro sistema de medicina. Ella era su único doctor. En este mundo, había muy pocos médicos en el sentido de que una persona japonesa moderna pensaría en el término. Los que llevaron a cabo la gran mayoría de los tratamientos médicos eran magos ligeros y los que administraban remedios Herbels para ayudar a aliviar los síntomas de la enfermedad eran hombres y mujeres que se dedicaban a la medicina. Muchos de esos magos de luz estaban afiliados a la iglesia y, por lo tanto, la mayoría de los hospitales también estaban vinculados a edificios de iglesias. Por eso era normal que la gente en este mundo fuera a la iglesia cuando estaban enfermos, pero para los tres ojos era un poco diferente. Debido a que su tecnología médica era mucho más avanzada, podían tratar la mayoría de las enfermedades y lesiones en los hogares. Cuando contrajeron una enfermedad tan grave que no podía ser tratada en el hogar, fue entonces cuando buscaron medicina mezclada por el médico. Naturalmente, ese médico era el principal experto de su raza, por lo que solo podía preparar medicamentos para muchos de ellos. La que estaba allí rociando un desinfectante, agua de cal, probablemente, Gilde, era la única médico de su raza, considerado tener un alto grado de conocimiento médico, incluso para los estándares de los tres ojos. Sin embargo, con la forma en que estaba vestida ahora, parecía un granjero rociando químicos agrícolas. Gilde había estado soltando una risa fuerte y entusiasta hasta hace un momento, pero ahora tenía una sonrisa oscura y tenía una pesada atmósfera alrededor de ella. Honestamente, ¿no te he dicho a la gente que recoja los excrementos de sus gatos? Debido a que la gente sigue dejándolos a la intemperie, hay bacterias en todo este lugar. Oh, por el amor de Dios. Impuro, inmundo. Esta vez, mientras rocía desinfectante, patea los pies indignada. Ella podría haber parecido emocionalmente inestable, pero esto era lo usual para Gilde. Ella, con su conocimiento de la farmacología y un ojo para las bacterias que se consideraba excelente incluso para los estándares de los tres ojos, también demostró una obsesión con la limpieza que era fuerte incluso para los estándares de su raza. Hasta el punto en que era normal que camine con desinfectante así. No siempre fue bueno poder ver demasiado. Veo que eres la misma de siempre, Gilde, dije. Hmm. ¿Eres quien eres tú? Me quité mi sombrero cónico y mostré mi cara. Sin mucha sorpresa, ella dijo, oh, solo el rey, eh, y volvió al trabajo de rociar desinfectante. Llamarme, solo, el rey es un poco malo, dije. Técnicamente es una posición importante, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no intenta vestir de esa forma? Preguntó ella. Pensé que eras un vagabundo. Ella era tan dura como siempre. Había tenido una imagen de doctores ser duros incluso en mi viejo mundo y parecía que las cosas eran las mismas aquí. Gilde, en particular, no era del tipo que se preocupara por la posición de la persona con la que estaba hablando. La filosofía de Gilde era, la enfermedad nos golpea a todos, el bien y el mal, los ricos y los pobres, los hombres y las mujeres, independientemente de la raza. Luego, ante un médico como yo, todos los pacientes son iguales. Esa fue su argumento, aparentemente. De todos modos. Gilde, déjame presentarte, comencé. Las dos mujeres son, sé quiénes son, dijo Gilde con un suspiro, como si supiera que sabría quiénes eran. Son famosos, ¿verdad? La princesa y la hija del exgeneral de la Fuerza Aérea, ¿verdad? G, ¿qué hay de decir Oven? Pregunté. No quiero saber nada sobre ese sucio viejo. ¿Qué? Protestó Oven. ¿A quién llama sucio? Me ocupo de arreglarme como corresponde. Aléjate, idiota musculoso. Espero que te hayas lavado bien. Gritó ella. PSHHH. Oye, niña, no me tires esa extraña bruma. Estoy limpio, ¿sabes? Todos los días, echo agua sobre mi cuerpo desnudo y luego me froto con una toalla seca, gritó Oven. De repente me vi obligado a imaginar a un hombre macho bañándose desnudo en la luz del amanecer de la mañana. Sí. Se sentía sucio solo imaginándolo. Quizás habiendo imaginado una escena similar ellas mismas, Licia y Carla parecían listas para vomitar. P. parecía que pensar en esto por más tiempo iba a empeorar el estado mental de todos, así que era hora de cambiar el tema. P. por cierto, Gilde, ¿qué haces aquí hoy? Mi intento forzado de cambiar el tema resolló a Gilde. Si dejo a la gente aquí a su suerte, se vuelven antihigiénicos enseguida. Estoy haciendo visitas regulares para instruirlos sobre higiene y desinfectar el área. Tiene sentido. Dije. Por cierto, ¿está tu compañero contigo hoy? No lo llames mi compañero. Gilde escupió las palabras, aparentemente molesta. Si buscas a Brad, él está, afuera. Me dijo, si tengo que examinar a los cerdos engordados. Preferiría tratar a los perros salvajes no contaminados o alguna tontería como esa. Entiendo que nunca cambiara, tampoco. Tal vez podrías regañarlo también, señor, dijo. Ese tipo siempre empuja a dar conferencias sobre los médicos subalternos. E. Entiendo. Brad que había surgido en nuestra conversación era el otro médico que actuaba en pareja con Gilde para impulsar la reforma del sistema médico de este país. Su nombre completo era Brad Hawker. Era un hombre humano, y sus habilidades como médico eran buenas, pero su personalidad era un problema. No puedo ver a Brad alguna vez ser capaz de explicar las cosas a los demás. Resumiendo de habilidades prácticas en el campo ofrecerá orientación a sus juniors, pero Gilde tendrá que ser la que realice conferencias. Hey, me estás escuchando, M-I-S-E-N-O-R. Exclamo Gilde. Lo, lo entiendo, dije. Trataré de hablar con él, al menos. Si ella iba a presionarme con esa sonrisa enojada, solo tenía. ¿Qué a sentir y estar de acuerdo con ella? ¿Así que? ¿Qué está haciendo el rey y su séquito aquí? Exclamó Gilde. Oh, planeaba visitar al jefe de los lobos místicos, dije. Mientras estoy en eso, pensé que podría asomarme a la instalación de entrenamiento laboral en la que también tengo a Ginger manejando. Oh, ese es el tipo de negocio que tienes. Lizzie aplaudió como si finalmente entendiera algo. Oh, ahora que lo pensé, no le había dicho lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces, una vez que he hecho que el anciano lobo místico haga una conexión para mí, planeo salir, afuera, agregué. Oh, vas a, afuera, ¿verdad, señor? Preguntó Gilde. En ese caso, tal vez te acompañe. ¿G? ¿Por qué es eso? Eso debería ser obvio. Para darle un poco de sentido a ese idiota obsesionado con el examen, es por eso. Gilde tenía una sonrisa en su rostro, pero sus ojos no sonreían. Ve bueno. Solo trata de no ir por la borda, ¿de acuerdo? Pedí nerviosamente. Un, sigues hablando de salir, afuera, pero, ¿qué significa exactamente eso? Carla levantó la mano vacilante y preguntó. Si estamos hablando afuera desde la perspectiva de estar dentro de la ciudad, solo puede. Significar fuera de las paredes, dijo Gilde con frialdad. Fuera de las paredes, podrías querer decir. Licia parecía haber descubierto algo y tenía una mirada pensativa en su rostro. Sí. Probablemente era exactamente lo que estaba imaginando. De todos modos, así fue nuestro grupo de un viajero extranjero, un estudiante, una criada de dragón y un hombre macho junto a una doctora. Sí. Este grupo tenía cada vez menos sentido. Nuestra primera parada fue la instalación de capacitación laboral a la que Ginger estaba a cargo. La destilería Kikoro de los Lobos Místicos, que producía miso, salsa de soja y sake, entre otros productos, estaba en los antiguos barrios marginales. También lo fue la instalación de entrenamiento de trabajo de Ginger. Ambos habían requerido un espacio considerable y este había sido el único lugar adecuado. Si bien fue evidente para las instalaciones de entrenamiento, la destilería Kikoro también tuvo. Un tiempo fácil para asegurar a los trabajadores aquí, por lo que no era una mala ubicación. Solo. Eso hizo que valiera la pena haber arreglado el lugar. La instalación de entrenamiento de trabajo estaba rodeada por paredes de ladrillo y había una serie de edificios dentro del complejo. El lugar acababa de abrirse, por lo que solo enseñaban lectura, escritura y aritmética a los solicitantes, pero la intención era experimentar con todo tipo de ideas diferentes en el futuro, por lo que la cantidad de edificios había aumentado. Cuando entramos por la puerta principal, varios niños se quedaron sin ella. Adiós, señorita San. Adiós. Tenían alrededor de la edad de 10 años, tal vez. No estaban tan bien vestidos o arreglados, pero parecían llenos de energía. Cuando miramos a través de la puerta, la antigua esclava que ahora era la secretaria de Ginger, Sandria, saludaba a los niños. Adiós, niños. Cuídense en su camino a casa. La leve sonrisa con que los vio fue dulce, muy diferente de la actitud malhumorada que tenía cuando nos conocimos. Entonces, ella también puede hacer una expresión así, ¿eh? Mientras pensaba eso, Sandria se dio cuenta de mí y me hizo una reverencia respetuosa. Porque, su majestad, tuvo la amabilidad de su parte en venir a visitarnos. Oye, Sandria, dije. Está Ginger adentro. Él está en su oficina. Le mostraré el camino hasta allí. Seguimos a Sandria a uno de los edificios. Era un diseño simple y cuadrado sin adornos, pero se notaba que este edificio tenía muchas habitaciones incluso desde el exterior. Parecería un hospital o escuela para una persona japonesa moderna. Nos condujeron al frente de una habitación en el primer piso de ese edificio con un letrero que decía, oficina del director. Cuando Sandria informó al ocupante que tenía visitas y abrió la puerta, Ginger, que aparentemente había estado haciendo un trabajo de escritorio, se apresuró a levantarse. Po, porque, su majestad está aquí, ha pasado un tiempo, dijo Ginger, corriendo hacia nosotros. A diferencia de Sandria, lo hizo tímidamente y parecía que todavía se sentía tenso cuando hablaba conmigo. No hay necesidad de ser tan rígido, dije. Yo soy el que te impone aquí. N, no. No es una imposición en absoluto. Tu secretaria tiene la cabeza bien alta, no es cierto, comenté. Porque mi lealtad pertenece solo a Lord Ginger, dijo Sandria despreocupadamente mientras sé. Movía al lado de Ginger. Debería haber sido una declaración irrespetuosa, pero había algo en su comportamiento que no me dejaba tomarlo de esa manera. Ella era como la doncella de Licia, Serina, o el representante público de la compañía de Roroa, Sebastián. Aquellas personas que habían encontrado al maestro al que querían servir el resto de sus vidas tenían una intensidad única. Era como si pudieran enfrentar al rey en nombre de su amo. Ginger, déjame presentarte, dije. Esta es mi novia, Licia. Hola. Soy Licia Elfrieden. Licia sonrió e hizo una reverencia, haciendo que Ginger se pusiera de pie muy derecho. L, la princesa. Gracias por visitar nuestro humilde establecimiento. Yo, yo. Ah, no, yo soy el que se llama Ginger Camus. Con más apoyo de lo que merezco de su majestad, he podido convertirme en el director de esta instalación. Hi, hi. No es necesario ser tan tenso. Es un placer conocerte, Ginger. Ese, sí, mi señora. Ginger tomó la mano de Licia y la sacudió. Casi parece que estás más tenso que la primera vez que te encontré, murmuré. Estoy seguro de que lo está, dijo Carla. Hasta que se anunció su compromiso con ella, maestro, Licia era algo así como lo que ahora llamamos un norelei para la gente del reino. Esa flor inalcanzable, la princesa que estaba tan por encima de él que podría estar por encima de las nubes, ahora está justo frente a sus ojos. No se lo. Puede culpar por estar tenso. La explicación de Carla tenía sentido para mí. Los miembros de la casa real, especialmente una princesa o una reina, en cierto modo eran como ídolos nacionales. Había visto la gran fiebre que se había apoderado de Inglaterra cuando una nueva princesa nació allí en las noticias. Incluso en Japón, las noticias sobre la casa imperial y las personas relacionadas con la familia imperial recibieron mucha atención. Bueno, bienvenido con esto, llegamos al final de este grandioso capítulo. Espero lo hayan disfrutado y de ser así, recuerden apoyarnos con un genial like. Sin duda alguna, todo va viento en popa para nuestro protagonista, quien ahora cuenta con un equipo de saneamiento completo, lo que llamaríamos el Departamento de Sanidad de la República. Y también con lo que es estas academias para ilustrar a las personas y evitar que en cierta forma terminen cayendo en lo que es la esclavitud, ya que al ampliar sus horizontes, recibir una educación adecuada, sin duda alguna, sus posibilidades para el futuro tienden a aumentar significativamente. ¿Qué sucederá de aquí en más? Lo descubriríamos a medida que avancemos en esta gran diosa serie, así que no dejen de estar al pendiente de la playlist. Una vez más, felices fiestas, feliz navidad y espero pasen muy bien lo que son estas fiestas dicembrinas junto con las personas que ustedes aman. Y así nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego amigos.